Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal Daniel Santizo. El día de hoy estaremos aquí con Metcarlos, Riso, mi nueva hermanita Fras y Mirzo. Y por este lado, el lado izquierdo tenemos a Frititas, Risa y Fritura. Y yo, y pues vamos a decirles lo que vamos a hacer. Pues como pueden observar aquí en el centro tenemos un botecito lleno de papelitos y pues en estos papelitos hay preguntas como cuál es nuestro color favorito, etc. Y pues les vamos a revelar nuestro rostro. No, no es un secreto. Son preguntas chicos. Si la cosa que algunos ya saben. No, quizás cuando me dicen. Y pues vamos a comenzar. La primera que voy a comenzar es de suda. Pues yo voy a comer suda. Aquí comiendo un dulce chicos. ¿Cómo te gusta comer la pizza? Pues a mí me gusta mucho la pizza de jamón. Ahora me gusta comer la pizza de jamón. Ahora me toma chicos. Me gusta comer la pizza de jamón. Yo voy a tomar este que estaba por aquí. Y pues dice cuál es tu comida favorita. Déjenme pensar chicos. Déjenme pensar chicos. Bueno, a mí me gustan mucho los hamburgueses. Es que... Y ahora frititos. Y pues ahora es el turno de frititos. Yo voy a tomar esto chicos. Este ya estaba roto. Y dice... ¿Cuál es tu materia favorita? ¿Cuál es? Es... Comunicación y lenguaje. Y ahora es mi turno chicos. Yo voy a tomar este. Y pues dice... ¿Cuándo es tu cumpleaños chicos? No me acuerdo. Es algo de... Algo de 13 de... El 13 de julio. Que a mí... Yo me confundo con mi cumpleaños. Les vamos a mandar un short... Del cumpleaños de Rizolo. Ahora... Por cierto ya viene el cumpleaños de ahora. Hay que es más re bien. Y pues vamos a ver... ¿Qué es lo que me toca chicos? ¿Cuál es tu sabor favorito del helado? El de fresa o cereza. Ahora yo chicos. De mí no saben nada que soy... Solo saben que soy... Una tiguría. Todo el día te da más calor o frío. Y pues a mí me da más calor chicos. Por cierto ahorita tengo calor. Es que pusimos nuestro ventilador chicos. Y ahora fritura. Miren. Ahí está nuestro ventilador. Y pues ahora es el turno de fritura. Ya llevamos trece minutos. Bueno, casi cuatro minutos. Pues yo voy a tomar este chicos. Vamos a ver qué es lo que me toca. ¿Cuál es tu película favorita? Pues casi no sé chicos. Porque no tengo película favorita. Tal vez... Me gustan mucho zombies. Pero no así de zombies exagerados. Así de la de Disney. Sí. Pues ahora... Vamos con... Tiguría. Sí. No, no, no. Mi suya eligió. Ah, no. Yo. Chicos. Yo lo quería pasar. Aunque tú ibas. Lo haría la reza. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? Comer uvas. Comer uvas chicos. Porque esa es mi fruta favorita. Pero mejor ni les digo. Porque esa pregunta está aquí. Pero somos un pasatiempo mijo. Así como leer. Comer. Dibujar. Y ahora te diría. Ay, a mí también me gusta pero pintar así un cuadro. Te gusta diseñar, tiguría. Sí. Diseñar cosas. Aunque como soy niña, todavía no diseño cosas así en la compu. Solo diseño cosas así en... De dibujo. Ya, agárralo. ¿Cuál es tu dinosaurio favorito? Ay, esta yo la puse. Ah, tal vez es... Tal vez es Blue. El que sale en Jurassic World. El que llora así. No aplaudas. En Jurassic Park. Eh... No la he visto. Sí. Se va a la noche. Ahora es mi turno y yo voy a tomar el señor. Como se sabe. ¿Cuál es tu personaje favorito de todas las películas que has visto? O sea, tu personaje así, actor que hagas películas y todo eso, que ella llamó Camero Mao. Y es... Murió... Eh... Met Chávez. ¿Cuándo murió? No me acuerdo. No me acuerdo. No lo dije en el video del canal de Esmenes con Rosa. Y pues hablando de Esmenes con Rosa, pues he estado mandando bastante manualidades. Y ahora vamos con frititos. Y ahora vamos con frititos. Mmm... Yo voy a tomar este. Y pues lo que me tocó fue... ¿Te gusta la sopa? No me gusta tanto la que viene así en bolsita. Pero sí me gusta la instantánea y la de res. Pero no me gusta así la que viene así. No me gusta la sopa instantánea que es de carne. Pues yo voy a tomar este. Y pues lo que me tocó fue... ¿Cuál es mi refresco favorito? Esta es la Fanta, chicos. Y la esperadita. Más que todo la Fanta. A mí también me gusta mucho la Fanta, así con risa. Y ahora hago el rey. Y esperemos que no me toque algo bueno. Y esperemos que no me toque algo que nadie sepa. Me viendo el refresco, chicos. Ya me dio sed, así que voy por agua. ¿Te gusta el atún? Lo odio, chicos. ¿Qué? ¿La grapete? Sí, chicos. La grapete. Sí, chicos. La grapete. Pues hay que hablar. ¿Cuál es tu helado favorito? Si casi todo lo sabes. ¿Helado de chocolate o de moca? El mío es el de chocolate, chicos. ¿Y el mío es el de chocolate o el de moca? Pues ahora voy yo, chicos. Pues la verdad no sé que me vaya a salir. Y esperemos que algo bueno. ¿Cuál es mi gomita favorita? Pues no sé si han visto una gomita que es como unas uvitas o como unas cerecitas. Pues esas son mis favoritas. Son estas, chicos. Miren. No. Esas son dulces. Las que yo digo son las gomitas. Son estas. Estas me encantan. Me las llevo, chicos. ¡Ah! Estas son para el rato. Y pues ahora, ya que Michi regrese, pues vamos. Esperemos. Esperemos que no se paren comiéndose todas esas tragosas. ¡Ah! Quiero una. Está bien. Está bien. Y ahora vamos con Tigría. Mmm. Quiero tomar esta. ¿Me tocó? ¡Sí! 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 ¿Qué te salió, Tigría? Mmm. ¿Cuál es tu color favorito? Esto todos lo saben, chicos. Sí. Es el... Pongan en los comentarios y denle like si ya saben cuál es el color favorito. ¡Ah! Es el tigre. Ese es el azul, chicos. Y ahora es mi turno, chicos. Este color. Este color es mi color favorito. ¿Cuál es tu materia favorita? Pues es Ciencias Naturales, chicos. Sí. Ahora es el turno de... ¡Tras! Chicos, esta es la última rata. ¿Cuál es tu color favorito? El naranja Porque es que Me gusta mucho el naranja Y el verde Ok Porque todos los colores pueden ser Es tu fruta favorita La mía es la piña chicos Y nada más eso les digo Ahora es el turno de La hermana de Rizzo La hermana mayor de Rizzo Por cierto chicos Si no se han suscribido Les pido que lo hagan ahora chicos Suscríbanse a este canal Y a mi canal chicos Y denle a la campanita De notificaciones para que no se pierdan Ninguno de nuestros videos Porque yo he estado haciendo manualidad de chicos Y si les está gustando Denle like Y pues ahora vamos por Rizzo O denle like si no les gusta alguna cosa Que hayamos hecho de aquí ¿Cuál es tu chuchen favorito? ¿Cuál es tu chuchen favorito? ¿Cuál es tu chuchen favorito? Mi favorita es las Las likes chicos Ah por cierto chicos Ya salieron aquí en nuestro país Una nueva like Que es un depurio cantero Yo las quiero probar Mi última pregunta ¿Cuál va a ser? Ya llevamos 13 minutos ¿Cómo te gusta hacer el slime? Pues con mucho Pues a mi me gusta hacerlo Con mucha cuantita chicos Y de colores Aunque casi siempre me quedan cafés Por decirlo solo Y pues ahora vamos con Fritura ¿Sí? Chicos El botecito de café Ya me dio ganas Pues fritura Amas el café Y el chocolate Y me salió ¿Cuál es mi? No es broma ¿Cuál es tu galleta favorita? Mi galleta favorita es la chiqui La chiqui chicos Es mi chocolate Sí Pues ahora es mi turno chicos Y pues En donde finalizo A mi me gustan las galletas Que traen No es que aquí en nuestro país Se existen así Que traen canudo Hasta existen chuches ¿Qué sabor de pastel Es mi favorito chicos? Y pues la verdad chicas Esta pregunta Es para ustedes Adivinen cuál es mi sabor De pastel favorito Y pues aquí Es donde hemos finalizado Nuestro video Tigrías se va a despedir De ustedes Sí chicos Pues esperamos Que haya sido De su agrado Hasta la próxima Y pues adiós chicos Espero que este video Les haya gustado mucho Y pues Ya todos me dejaron Aquí abandonado Chicos Es a ver Esperarme A ver I I I I I I I I I